Los que duermen con el aire acondicionado Y los que duermen con el ventilador encendido Hoy comienza el fin de los mosquitos Mujeres en clases Amiga, tengo un color para cada materia Hay amiga, yo igual, es bueno organizar todo Hombres en clases Mi loco trajiste lápiz Eso mismo te iba a preguntar Pregunta suscriptor, si una tarándula usaba pantalón, ¿cómo crees que la usaría? Dímelo en la caja de comentarios, ¿cuál opción crees que es la correcta? Estamos en la época de la diversidad y la inclusión Marvel y Netflix lo hacen así, a algunos les parezca forzado Entonces, no veo necesario el pedirle explicaciones a mi esposa Y correr el riesgo de que me digan racista Espera, ¿qué mierda? Pero qué imbécil Clark, te presento a nuestro nuevo reportero Dan Ah, hola Dan No me jodas, es Superman Sí, pero todos pretendemos hacer como que no sabemos Mira Luisa, encontré tu lápiz perdido Y recuerda que puedes cambiar la dificultad del juego en cualquier momento Y yo después de morir 50 veces a manos del mismo pinche jefe ¡Qué pendejo! Mi mamá preguntándonos qué haremos cuando ella muera Y yo Mamá, ¿cómo se hace el caldo de pollo? Te llaman a las 2 de la mañana Los que se duermen en el transporte Y ahora no saben ni dónde están ¡Estamos varados en una balsa en medio de los E! Los que están borrachos Los que están en prisión Los que necesitan ayuda para deshacerse de un cuerpo El que dice que se va a suicidar El que quemó la cocina tratando de hacer sopa instantánea ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¡Lime lindura! Eres feo Y no le gustas a ninguna mujer Me das pena así que seré tu novia Lo sé Por eso ahora decidí ser gay ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso te pasa por zorra! Díganme en la caja de comentarios ¿Comprarías un Motorola? ¿O un Xiaomi? ¿Listo para que te parta tu madre? ¿Así? ¿Tú y cuántos más? Nada de eso A casa jovencito Pero mamá Sin pero Elon Musk quiere ser hardcore y su mamá no lo deja ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Ay qué rico! La DS o 3DS peor cuidada en Marketplace Está como nuevo joven El lápiz digital original se perdió y su reemplazo no combina Tiene tarjeta R4 con más de 600 juegos Viene con su bolsita El PSP promedio en Marketplace Miren joven Ligero detalle en la pantalla No tiene batería El wifi está bloqueado Y tampoco incluye cargador En el episodio anterior Helltaker y Suaren fueron invitados al Hotel Azbin Pero Marina se negó a ir ¿Por qué? ¿Quiere jugar? Juega al juego y vamos juntos Muy bien Aquí vamos Por favor haz algo Ayúdanos Eso fue demasiado fácil Y eres torpe Pues ya que lo mencionas Bienvenido a 3DS Soy como Twitter pero mejor Genial ¿Dónde están las peleas? No están permitidas Bueno Al menos hay no por Tampoco está permitido Entonces en que sos mejor Pedazo de red social inservible Estás ganando una cita con el diablo Algún lugar de un área no mapeada en Teibat Viajero ¿Has visto mi pluma? Bolígrafo No No tengo ninguno Ah bueno Solo en momentos como estos es donde esto viene bien Pero que ven mis oídos mano No lo puedo creer Bueno Volverá a crecer de todos modos Puedo continuar con el trabajo ahora Espera ¿Qué mierda? Albedo ayúdanos Necesitamos tu ayuda Primero que nada Ambos por favor cálmense Albedo ideó una solución después Los niños jugando con sus disfraces en Halloween Y el abogado de Nintendo en corto A trabajar Corre a Shoros Yo detendré al patriarca con mi vida Con el dolor de mi alma Te detendré Ya que no puedes interferir en un evento canónico Mamón como siempre me caes over La primera vez que fui a la casa de mi amante que vive sola Una máquina de afeitar Ah ¿Te refieres a eso? No me mires así Soy un chico Así que necesito ese tipo de cosas Lo siento Nunca he estado en casa de un chico antes Así que no estoy acostumbrada a verla Está bien Tómalo con calma y relájate en la habitación de tu primer novio El asunto me tenía realmente intrigado Así que salí a investigar Ay, que linda está la luna Ya sé, le tomaré una foto Como lo veo con mis ojos Y como se mira en mi teléfono ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero es que también si tú serás, si serás ¿En qué planeta se te ocurre mi hasta porquería con lo solo y vulnerable que estás? Me voy a morir solo y feo y... Vaya, su hijo sí que estará contento por su regalo Y yo con 35 años Eh, sí, seguro que estará muy feliz el pequeño Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Míralos bien, porque así como los ves Estos machos pudieron quedarse con las grandotas Largo de aquí ancianos Ya no los necesitamos Ni a ustedes ni a su dinero Y solo 4 años más tarde Bueno, fue bonito mientras duro, ¿verdad? Largo, estás despedido Eres un maldito cerdo inútil, me das asco Como cuando le preguntas a tu amigo, ultra fan de Pokémon Cómo se juega el competitivo de su juego Míralos allí Van como si fueran ovejas A que les roben su dinero Oh por Dios, ve yéndame un iPhone Necesito uno ahora mismo ¿Por qué derecho lo dices tú? Hijo mío, tú serás un hombre algún día ¿De qué hablas viejo? Si ya tengo 32 años Claro que no Si vas perdiendo abandonas las partidas Eres una vergüenza para la naturaleza Mírenlos Mírenlos, un cuarentón que sale con una mocosa de solo 25 años ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso no eres capaz de intimar con mujeres de tu edad? ¿Saben qué puede ser mejor que leñadoras en bikini? Pues leñadoras en bikini, hombre ¿Qué más puede ser? Pues verás, en mi casa no tenemos más futans Así que solo tenemos mi cama Bueno, entonces apagaré las luces Eh, espera Un momento Reiji ¿Qué sucede? En serio yo voy a dormir aquí ¿Acaso no quieres? No, claro que no Yo estoy completamente bien Qué bueno Por esta vez solo aguanta Lo siento pero será por una noche Bueno, ahora sí apagaré las luces Vale Oye Reiji ¿A dónde te diriges? Iré abajo a mi sala de estar ¿Por qué lo preguntas? Vas a la sala de estar Sí Dormiré en el sofá ¿O acaso pensaste que compartiría la cama contigo? Claro que no Bueno Sí Tienes razón Eso sería ridículo Qué vergüenza Como pude tener un malentendido así Oigan Después de un gran esfuerzo que les tomó 9 años Un grupo de jugadores logró recrear toda la tierra media y Minecraft Mis amigos No deben inclinarse Ah y nada es tan falso como una pelea de los Power Rangers Con la excepción de tus compañeros cuando te aprueben en tu exposición ¿Y si tú y yo hacemos algo que no haríamos con otras personas? ¿Algo especial? Pues, ¿qué tal si nos besamos? Oye Bokchi, no las mires ¿Pero qué? ¿Qué crees que haces? Yo también quiero ser alguien especial para Nako-chan Ay, pero qué buena estijera Escúchenme bien muchachos Anders Lindström Profesor de educación física Si dependen demasiado de la magia Al final sus cuerpos se atrofiaran Haz esa reclancaster es un ratón de biblioteca Bien Cedric O dejas ese libro ahora o haz unas 10 flexiones Así lo haré profesor Cielos, que macizo Si chuchas así de grandes Desde que vi aquel post Supe que debía encontrarla Ella era perfecta para mí Le pregunté a mis amigos si la conocían Si la habían visto por ahí Recorrí toda la ciudad La tarea no fue sencilla Pero finalmente pude tenerla en mis manos A Miki 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 Inigualable Especial Rey chiquita Espechísimo Hola señorita cabra ¿Por qué usted está comiendo flores? Yo creo que el pescado es más delicioso Para mí sabe tan bien como las verduras Deberías intentar comer un poco pequeña Oh, la capitana Sheen me dijo una vez Kli, no debes ser exigente con la comida Vegetales Eso también sabría a ensalada Bueno, señorita cabra me deja intentar comerlo Las expectativas de Ganshu Y, ¿qué tal sabe? Vaya por Dios A ella le está encantando Y la cruda realidad ¿Por qué pone esa cara? Parece que a ella le desagrado Este es horrible Ay pobrecito Femboy Le van a dar bien duda por atrás O en este caso por delante Ay culo Te lo aseguro caradoto El insecto que está leyendo esto lo hace con mi voz en su mente Hostia Vegeta ¿Cómo es que lo supiste? Escuchen bien muchachas En esta clase entrenarán muy duro No me importa si se rompen las uñas Un momento Esa de ahí es la hermana menor de Cedric Me pregunto si será igual de increíble que su hermano Niña A ese mí unas 10 flexiones Tú no me vas a decir que a ser viejo O acaso no sabes quién es mi padre Ay, perdón señora La música de Meges cuando caminas cerca del bosque oscuro lleno de monchos Es como algo muy relajante Eso sí Ni se te ocurra acercarte a una cueva Aunque sea por 0.1 milímetros Porque si no la música te va a ser llenada en los pantalones Yo jugando unas peleas Imaginé ellas con mi primito Y el jodido de mi primito Kamehassengan ha aumentado por 367 millones Con Super Saiyajin infinito modo sabio de las 9 colas Más la puerta secreta activada Cómo son los robots en Gringolandia Cómo son los robots en la madre Rusia Cómo son los robots en Japón Y cómo son los robots en Corea del Sur Qué bien Tres días más y será Navidad Pero ahora que hago en Navidad Tal vez este año haga un pastel de nuevo Te digo que yo ya había pensado en eso Y yo te digo que eso mismo estaba pensando Genial ¿Y ahora por qué pelean? Ni idea No nos quieren decir Suficiente las dos ¿Por qué están peleando ahora? Él es tu Ichikawa No quiero que los demás se enteren Solo discutismo cómo pasaríamos Navidad ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué lo discuten? Porque con esto una de las dos pasará Navidad con un hombre ¿Y cómo te fue? Pues las dos están discutiendo si deberían comer tartaletas o chisca para Navidad Y también un día con un hombre que rentaran ¡Qué patéticas! Oye, no lo digas así Ya sabemos lo que quieres decir Pero no podemos dejarlo así Lo que ustedes digan Hagan esto El que no lo tiene en Navidad Se lo quedará en Año Nuevo Oh, esa es una buena idea Sí, podemos hacer eso Sí, cierto El Año Nuevo está a la vuelta de la esquina Sí, y nosotras que solo lo queríamos para Navidad Y nosotras que le dábamos muchas vueltas Gracias como siempre, Ichikawa Ah, sí, claro Bien, ya está decidido Vayamos a reservar ambos días Y para que no haya rencores Que sea él quien decida Lo siento pero no Cuando acaben las clases iré directamente a la casa de mis padres Y debería poder regresar Más o menos en tres meses Pues, ya que Pasemos la Navidad juntas ¿No Ichikawa? Sí Lo mejor es pasar la Navidad con los amigos Ustedes dos sí que cambian de opinión muy rápido Oye, pero yo nunca he dibujado José, no sé cuántas te tengo que repetir Eres venezolano ¿Sabes dibujar? Diferencias entre Genshin Impact y Honkai Star Rail Cuando un personaje le piden ayuda con una tarea que no tiene recompensa En Genshin Impact el protagonista debe hacer el recado porque no puede rechazarlo Y en Honkai Star Rail el protagonista demanda siempre una recompensa Es ridícula esta nueva ley de no fumar con niños en el auto Solo mira lo triste que están ahí parados bajo la lluvia ¡Quiero venganza! 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 ¡Quiero venganza!